El ministro Jaime Mañalich catalogó como una caída violenta la falta de donación de sangre. Esto en base a la unidad de medicina transfuncional del Minsal, que dio a conocer que existe una baja en esta acción. Es posible que dada la disminución de las cirugías electivas haya un menor requerimiento también, pero pacientes politraumatizados que lleguen a los servicios de urgencia, pacientes que son tratados por cáncer, pacientes que están en una unidad de diálisis crónica donde muchas veces hay anemia también. Hay muchos grupos de pacientes y personas que necesitan este recurso vital cuyo stock se está agotando. La autoridad resaltó la importancia de donar sangre porque existen pacientes que necesitan de este recurso vital cuyo stock se está agotando. En el Maule existe una baja que bordea al 30-40%, así dio cuenta la casa del donante en Talca, la que se encarga de abastecer a los hospitales, hicieron un llamado a acudir a los centros Talca, Linares y Curicó. La donación de sangre siempre ha sido un proceso seguro, pero ahora hemos aumentado aún la seguridad debido a la contingencia que estamos viviendo. Lo principal en todo esto es evitar las aglomeraciones, por eso les invitamos a reservar sus horas principalmente por las redes sociales. En Facebook, Casa al Donante de Sangre Maule, y en Instagram, DonaSangreTalca. Nos buscan y nos pueden enviar mensajes, nosotros vamos a reservar la hora. Invitamos también a que salgan de todas las dudas, de que si pueden o no donar sangre, hay un equipo que está trabajando en este momento, responden todos los mensajes que lleguen. En el recinto se están tomando todas las medidas de seguridad correspondientes para los voluntarios como el personal, pero es imperante contar con el recurso en los hospitales porque de esta forma se permite salvar vidas. Antes de ir a donar, reserva tu hora llamando al teléfono 71-2-411-230 o a través de las redes sociales de Casa del Donante de Talca. La sangre es algo que no se puede comprar y depende netamente de la voluntad de todos nosotros. Recuerda que con tu sangre se abastecen todos los hospitales de nuestra red de salud del Maule. Para mayor información, Agendarora puede comunicarse vía redes sociales a la Casa del Donante en Talca o llamando al 712-412-30.